Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandece en los montes, alumbrados por el sol, que dulce trina el cilzonte, y alegre canta el sorsal, por follajes de esmeralda. Allá por el mar igual, que linda es la alborada de primor, cuando asoman las montañas, que lindas se ven las montañas, con los rayitos del sol. ¡Eso es, Guajiro! Y en estos campos tan bellos. En medio de las montañas, veo en las verdes sabanas, de estos florecidos montes, en elba mía ensaciada, la vuelta de la alborada, mientras el sol ilumina, allá por el horizonte. Que linda es la alborada de primor, eso es, cuando asoman las montañas, que lindas se ven las montañas, con los rayitos del sol. Cuando el rayo matutino, despierta todo el ganado, el gigante sol alumbra, el campo luce dorado, desde la montaña verde. ¡Qué bello se admira el río, y bello el monte sombrío, que en la arboleda se pierde! ¡Qué linda es la alborada de primor, cuando asoman las montañas! ¡Qué lindas se ven las montañas, con los rayitos del sol! ¡Qué lindas se ven las montañas, con los rayitos del sol! ¡Qué lindas se ven las montañas, con los rayitos del sol!